Para alguien que venga de Frontend, como puede ser mi caso de creación de aplicaciones o web, la parte Front, etc., ¿qué cambio de mentalidad necesitas para desarrollar en backend? Buah, qué pregunta. Yo muchas veces digo que soy desarrolladora backend porque a mí me da igual cómo se vean visualmente las cosas mientras los datos estén correctos. Entonces yo creo que quizá el cambio es más así. De hecho, tengo una compañera que ella es Front y llevo unos meses haciendo como el cambio a Back y claro, al principio quizá era como lo que más te choca, ¿no? O sea, nosotros personalmente trabajamos todo el día con Jasons. Eso es todo lo que yo veo. Ese es vuestro Front. Claro, es mi Front. O sea, yo llamo a la API, me devuelven en Jasons y ya está. Esto tiene los datos que tocas y pues esto es todo. Y claro, otra de las cosas que también es muy guay es que muchas veces no tienes que probar manualmente las cosas, sino que puedes confiar en test que es como mucho trabajo porque tienes que cubrir todas las posibilidades y tal, pero es mucho más fácil testear un Jasons que testear un Front de pues aquí están las cosas bien puestas, esto está donde tiene que estar. Es como, claro, en mi mente de Backend pues es mucho más fácil. Pero sí que es verdad que todo tiene como sus retos y son dos mundos. Sí, concuerdo con ello, que la parte de testing creo que es más evidente, ¿no? En Backend lo que puedes probar y lo que no, que en Front pues siempre tienes la pantalla que a ver qué quieres probar, ¿no? Depende en función de lo que quieras probar, puedes ir hasta el nivel del detalle del píxel de que este botón no está donde debe estar, este tipo de cosas que complican un poco más los tests. Sin embargo, pues en el Backend tendrá sus complejidades, por supuesto, seguro que habrá muchas, pero creo que es más sencillo el saber qué testear y cómo testearlo que en la parte de Front. Sí, o sea, no tenemos como un rango de cosas que pueden estar bien y cosas que pueden no estar bien. No, o sea, si me das el dato, me lo has dado y si no me lo has dado, pues no me lo has dado. Sí, sí. Pero sí que hay que participar en mi cabeza, porque no lo he hecho casi nunca, me parecen un poco más complejas que todo el tema, por ejemplo, de gestión de login, gestión de sesiones y este tipo de cosas. No sé si tú has trabajado con eso. Claro, para nosotros, o sea, nosotros confiamos mucho en, por ejemplo, en el juego de TOGWT, o sea, en el token que nos llega. Lo que pasa es que sí que tienes que gestionar lo que sería el acceso, pero en ese caso puedes confiar muchas veces en FreeWash. O sea, Spring Boot te da, vamos, es que te da todas las herramientas para que en la parte de autorización sea súper fácil. Y tú simplemente puedes poner un arroba pre-authorize y decir los roles que quieres que accedan a esos endpoints y ya está. Que eso, claro, yo en el front creo que no sé si te puedes gestionar tan fácil. Normalmente no. Es más manual, ¿no? Todo lo que, a dónde puede acceder, dónde no. Claro, entonces, lo guay es que tienes como mucha, mucha ayuda en ese sentido. En la parte de PHP también. O sea, en PHP utilizábamos la, si no recuerdo. Un poco el, bueno, las opciones que te daba Sinfori para poder gestionar estas autorizaciones a según que endpoints. ¿Y cómo funciona más o menos el tema de sesión? ¿O depende mucho de cómo lo...? Claro, lo que nosotros hacemos a día de hoy es, bueno, tenemos, interceptamos la petición que nos llama, ¿vale? Y entonces evaluamos, gracias a una librería, si el JWT token que nos ha llegado está expirado o no. Que eso lo puedes validar con la propia información del JWT token. O sea, no es magia. Simplemente decodificas el token, miras si la fecha de expiración es la que toca, si el ISWED es el que te toca. Y ya está. Con eso gestionarías un poco lo que sería el poder acceder a la aplicación o no. Si te soy sincera, lo que hacemos es eso. O sea, en cada petición que nos llega, evaluamos eso y si está correcto, sigues para adelante y si no está correcto, pues lo sigues. Depende un poco de la información que quieres llegar a exponer o no. O sea, si estás hablando de una API pública, posiblemente tú no quieras dar información de que ese JWT token es inválido porque... Porque ha expirado. Porque ha expirado. O sea, simplemente tienes, oye, esto que estás intentando encontrar no existe. Igual que, por ejemplo, sin que teste un login en una API muy grande. O sea, una API con la delenco, lo normal es que el sistema no te devuelva aún. Ey, el usuario iría a contraseños incorrectos. Lo normal es que te diga, ah, no ha vuelto mal. No sé si ha sido tú, he sido yo, pero esto no... No pienso. Pero si hablas de aplicaciones, bueno, de APIs más pequeñas, internas, a lo mejor que solo están disponibles dentro de una red cerrada, sí que puedes gestionar un poco más, de una manera un poco más yaxa las respuestas y ser más explícitos. O sea, esto es un no authorize y ya está. Sí. Ese JWT token entiendo que se genera cuando hacen login, ¿no? El cliente se lo guarda y lo envía en cada petición, ¿no? Sí. Exactamente. Lo que suele pasar es que llega un momento que nosotros decimos, oye, este no está autorizado porque estamos hablando de aplicaciones pequeñas en una red interna y en ese momento el frontend dice, vale, pues tengo que volver a hacer login. Va, sigamos funcionando. Así como curiosidad o tema interesante que he aprendido con el tiempo, es mejor que los tokens tengan expiraciones muy cortas y que se haga por detrás sin molestar al usuario refrescos de ese token a que tengas un token con una expiración muy larga. ¿Por qué? Porque si por la razón que sea ese token es interceptado por un usuario malintencionado, si no lo has expirado, ese usuario tiene acceso a todo lo que tenga acceso a ese token. Entonces es mejor trabajar con expiraciones cortas y refrescos internos. Sí, entiendo que cada vez que la aplicación se vuelva a conectar, pues que pueda recibir un nuevo token actualizado. Interesante. Y el tema de, porque bueno, yo últimamente estoy investigando un poco más temas de backend por el motivo, obviamente, del multiplatform, ¿no? Y algo que quizá no me había planteado demasiado, pero que sí que estoy viendo es que en temas de persistencia, pues se hacen peticiones a base de datos, pero también se suelen introducir como caches intermedias de esas peticiones. Sí. Claro, cuando sabes que el ratio de lectura-escritura es muy diferente, o sea, que vas a escribir muy pocas veces, pero vas a leer muchas, tienes que tener en cuenta que hacer solicitudes a la base de datos es lento. Entonces lo que se suele hacer es poner una caché entremedia y decir, vale, pues cada X tiempo yo hago la petición a la base de datos y entonces refresco la información de la caché. Hay como distintos métodos de, bueno, de, ay, no me saldrá la palabra. De decisión. Validar la caché, perdón, no me saldrá. Sí, sí. Y es uno de los temas como más complejos, porque claro, si tú tienes una invalidación de caché en base al tiempo, ¿qué pasa cuando introduces un dato nuevo antes de que se haya invalidado ese caché? ¿No vas a dar acceso a ese dato? ¿En ese momento invalidar la caché? No, no, ahí hay como, es uno de los temas, así que en el backend puedes generar más dolores de cabeza. Pero sí que es interesante principalmente cuando tienes esta diferencia de muchas lecturas menos escrituras, ¿vale? Y luego para usarlo como caché tienes la opción de utilizar directamente un caché como tal o puedes utilizar, por ejemplo, Redis, que es una base de datos en memoria, KeyValue, que tiene unos tiempos de acceso muy rápido. Entonces, pues si lo trabajas bien, de hecho con PHP se hace bastante. Utilizar un Redis ahí en modo de... Y he visto también que la parte de acceso a base de datos suele ser otro tema complejo, ¿no? Porque en particular la que se suele usar, la tecnología que se suele usar en Java es JDBC, que por lo que tengo entendido no se pueden hacer conexiones simultáneas a la base de datos o algo así. Claro, o sea, tú... A ver, exactamente como lo digo, porque yo tampoco soy una experta en todo esto, pero cada petición abre como una conexión a base de datos, ¿vale? Entonces llega un momento que tienes un tope. Y si llegas al tope de la base de datos, pues la base de datos te va a dejar de responder y se va a ir todo... Entonces, esto es un tema que tienes que tener cuidado, o sea... Siempre tienes que evaluar si te sale más a cuenta hacer una petición que te devuelva muchos datos o te sale más a cuenta hacer varias peticiones que te devuelvan menos cantidad de datos. Si estás trabajando en un entorno de backend con un volumen de información muy grande, siempre te vas a ir más a cuenta que te debo hacer una sola petición y que te devuelvan menos cantidad de datos. Sí. Por esto de... Por el número de conexiones que tienes disponibles. Pero claro, la base de datos no entiende de... Bueno, es que te voy a levantar dos pods de Kubernetes o... No, a la base de datos le da igual. La base de datos tiene ahí su máximo de conexiones y te lo... O sea, si llegas al tope... Adiós, muy buenas. Luego, ¿sabes? No entiende de... Ya, pero es que no es... No, me da igual. Entonces tienes que evaluar muy bien. O sea, es un recurso limitado al que tienes que acceder con cuidado. Y luego, no solo eso, sino que tienes que tener en cuenta que es uno de los recursos más costosos que tienes. Igual que el leer de disco. Bueno, es que al final es leer de disco, ¿vale? Leer de disco es un... Es una operación costosa a nivel de eficiencia, ¿vale? En ese sentido, tienes que preparar también la base de datos para poder funcionar de esta forma. O sea, si no puedes hacer lecturas que bloqueen, ejemplo. Pero claro, ahí tienes que trabajar también, si tienes mucha concurrencia, pues con temas de... Vale, ¿qué información estoy leyendo? Si estoy leyendo esta información, pero tú me la puedes editar, bloqueo la tabla o no la bloqueo. Bloqueo la columna solo, porque también tienes la posibilidad de escribir y bloquear solo la columna que vas a editar, este tipo de cosas. Son temas que tienes que tener en cuenta, no siempre en el backend, pero sí si estás hablando de muchos usuarios concurrentes o muchas acciones. Una cosa muy guay que vi a ese respeto también es que hay algunas librerías, en Coldin ya hay algunas para trabajar con Kator y eso, que lo que hacen es como tener un pool de conexiones a base de datos y la librería que se encarga es de repartir el trabajo sobre esas conexiones. Entonces, pues así, nunca sobrepasas el límite de conexiones que puedes tener con la base de datos. Y a la par, a mí me recuerda un poco a las corrutinas y su uso con los hilos, que van repartiendo un poco el trabajo entre los distintos hilos que utilizan las corrutinas para el hilo que se quede libre, lo aprovecho en ese momento para lanzar la corrutina. Es un poco parecido con las conexiones de base de datos. Me pareció bastante ingenioso la solución para que surjan esos problemillas. Hay mucho donde ahondar, la verdad es un terreno en el que yo nunca había entrado y que me parece bastante interesante también.